Mi nombre es Lilibet Temo, tengo 24 años y estoy muy, pero muy feliz de estar aquí en Factor X. En esta oportunidad tengo el privilegio de que mi padre me acompaña. Mi padre es un ejemplo de vida, es un ejemplo, es un héroe, es el amor más grande para mí. Es un regalo realmente de Dios. Lilibet, adelante por favor. Muchísimas gracias. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Qué gusto conocerte. Muy bien. ¿Cómo estás para este momento? Estás a punto de subir al escenario y que te vea todo el mundo. Estoy emocionada, feliz, una mezcla de todo, pero muy feliz y más que feliz al tenerlo a mi padre y a mi hermana Camila. Sinceramente. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Lilibet Temo, iglesias. ¿Y algún miembro de tu familia te acompaña el día de hoy? El día de hoy me acompaña mi padre, mi héroe. Y bueno, ahora que mencionas a tu papá, cuéntame un poquito más de él, ya que mencionas que eres tu héroe. Lo considero mi héroe porque desde muy pequeña las cosas que nos han sucedido después de su pérdida de vista, le robaron las corneas, perdió la vista y después mi mamá nos dejó. Y éramos tan pequeñitos, tan chicos, éramos como zampoñas. Así que vivo agradecida por su vida, por tenerlo cerca, con vida y verlo cada día a mi lado. Es mi fortaleza. Yo lo veo a él como un héroe porque él a pesar de su discapacidad, yo lo veo capaz. Siempre le he dicho que es mi héroe, la razón de mi vida. Porque siempre lo he visto no llorar en una taberna o en algún bar, sino que lo he visto llorar a los pies de Dios, pidiendo el auxilio, 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 auxilio. Y lo más lindo que él pudo transmitirme a mí como hija fue el de no guardar rencor a mi madre. Nos han pasado muchas cosas muy difíciles que han impedido de que mi sueño pueda lograrse, sino que me he dedicado a trabajar y a trabajar y a trabajar. Y se ha dado la oportunidad. Gracias por mi padre, por todas las cosas que lo ha hecho, por los cinco, por sacarnos adelante, estudiar. Respira profundo, tu papá no te puede ver, pero nosotros y este hermoso público y tu papá, te estamos escuchando. Así que adelante. No me asustan los misiles ni las balas, tanta guerra me dio alas y en metal. Vuelo libre, sobrevuelo las granadas, por el suelo no me arrastran nunca más. Ya no estoy de oferta, estoy en pie y bien alerta, eso del cero a la izquierda no me da. No estoy de oferta, estoy en pie y bien alerta, eso del cero a la izquierda no me da. Si no te gusta, a mí me da igual. De lo peor he pasado y lo mejor está por llegar. Yo creo, yo creo, yo creo, yo creo, yo creo, yo creo en mí. Yo creo, 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 yo creo Gracias por ver el video.